Amigos, hemos llegado a la tienda. Vamos a jugarle una broma aquí a nuestro pequeño amigo Aure. Como tal, este es otro transportista, le llamamos transportista a la chamba que estamos haciendo. El buen Aure está ya a punto de salir, creo que no se ha dado cuenta de que estoy atrás, se está robando el paso. Nuestro buen amigo Aure ya tiene cargado el pedido en su vehículo. Ahora se dispone a salir de la tienda para entregarle el pedido a los diferentes clientes de la ciudad. Ahí está el buen Aure, ahí está el buen Aure. ¡Listo! ¡Palfei, saluda! Amigos, antes de entrar a la tienda es necesario las medidas de precaución correspondientes. Para hacer careta y cubrebocas al mismo tiempo. ¡Bien! Aquí tenemos el buen Eric cargando el pedido. Bueno Eric, ¿cómo vas? ¿Cargando ya? ¡Papá, no trabajas! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está la tienda, ahí está la tienda. Vean, como podrán ver aquí se manda el pedido. Están cotejando que el pedido vaya correcto, que lo vaya completo. ¿Migón Eric? ¿Cotejando el pedido? ¡Aquí es! Correcto, haber hecho ganando. Ahí se llevan las chelas, llevan las pizzas, correcto. Aquí tenemos al buen Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Este es el proceso de verificación del pedido. Para que una vez este listo de pedido, nos metamos a nuestros vehículos. Por acá tenemos la lista de los pedidos que se encuentran en el día. Como verán, son pocos en este tiempo. Mi nombre es Brian. Vas a salir en YouTube Originals. No quiere el buen Brian salir. Correcto. Vean, por lo regular son de 45 a 49 pedidos diarios. En este caso llevamos... ¿Cuántos Brian? ¿24? 24 aproximadamente. Son relativamente muy, muy pocos a comparación de otros días que la verdad sí nos ha tocado una chinga. ¿El de la luna? ¿22? Sí, el de la luna. ¿Está bien listo, todo bien? Correcto. Vean, por acá tenemos los pedidos de entrega de domicilio y de recoger en tienda. Así es como los pickers ordenan el producto para que nosotros como transportistas agarremos, lo carguemos, lo metamos al carro y se disponga a hacer el proceso de chequeo por allá. Amigos, ¿todo listo? La señorita Maggie va a recibir el pedido que nuestra cirujeta le va a ayudar. Le va a ser buen picker 1, picker 2. Brian, ¿listo? El pedido listo. Y es hora de que el abuelito nos lo cheque. ¿Listo? ¿Harina? Correcto. ¿Qué más? ¿Huevo del calvario? Ahí está, está en el rin. Ahí está en el rin. Ahí está en el rin. Para que al final nosotros como transportistas entregamos un reporte y ese reporte sea validado para que nos cuenten el día laboral, el día de chamba, el día que nosotros recibamos la paga. ¿Listos amigos? Ya tenemos listo nuestro pedido y nos ponemos a empacarlo en nuestro vehículo. Vean, por ahí tenemos al buen ex barrecito y al buen Aure. Ya me ganó el buen Aure regresando. ¡Oh, mierda! Le vamos a ganar la camina de la basura. ¡Rápido, rápido! Ahí está, otro transportista, el buen Sebastián, como verán, está llevando las carrelitas. ¡Saludos, Sebastián! Está llevando las tiaras a la tienda. Y así es el proceso del transportista. Aún falta que entreguemos el pedido. Correcto, amigos. Tenemos nuestros pedidos empaquetados en el ex barcito. Y ahora sí nos dispondremos a entregarlos. Esta parte no sé si la podré grabar, puesto que hay clientes especiales, hay clientes muy especiales y hay clientes demasiado especiales. Les preguntaré si es que les gustaría participar en este video. Obviamente con su autorización se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, el pedido, aquí estamos y continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.